A continuación, las peticiones con Doña Daisy. Doña Daisy, un placer saludarla. Pase adelante. Pase adelante, siéntese aquí. ¿Cómo era? Pase pa'encho. ¿Cómo era? Pase pa'encho, siéntese. Sergio, Sergio. Uno, dos, un, dos, tres. ¡Hey! Venir pastorcillo, venir a adorar Al rey de los cielos que ha nacido ya Venir pastorcillo, venir a adorar Al rey de los cielos que ha nacido ya Que ha nacido ya Empezamos con la primera petición Hello, hello Yo soy el padre Adam Voy con la petición Voy con la petición Para que no tengamos más accidentes Ni muertes en carreteras Que lo pedimos Señor Pues con usted Tano Para que se apliquen las leyes Contra el maltrato animal Te lo pedimos Señor Para que mañana gane la cele contra Guadalupe Que lo pedimos Señor Otra con los tamales ya Mamá Araceli, voy con su petición Se me cayó el micrófono Ya Para que Para que Los atletas de este país Tengan el apoyo que merecen Para seguir representándonos como el Sherman Wheatley Que lo pedimos Señor Que lo más lindo Para que la SUGEP Siga Vigilando todas las instituciones Que tienen el dinero de los ahorrantes Que lo pedimos Señor Que lo pedimos Señor A esperanza Con mis burritos sabaneros Poy camino de Belén Me 911 I 911 U één Vamos con llamadita, recuerden 905-222-00-00, adelante con su llamada. Le escuchamos, adelante con su petición. Hola, buenas. No se vayan. Para que no vengen el mérito de la patria del entusarazada. ¡Pero te digo, señor! Vamos con otra petición. Hello, hello. Adelante con su petición. Para que el sicario de él esté haciendo tanta masacre. ¡Helo, pedimos, señor! Don Sixto, reciba la llamada, don Sixto. Adelante, pecador o pecadora, adelante con su petición. Para que Chávez deje de tomar cacique. ¡Soy lo pedimos, señor! ¿Qué hay? No, 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 no invitó. ¡Otra llamada! Hola, buenas, adelante, soy Monumental, la radio de Costa Rica, pelando el ojo. Así, Billy. Para que a la serie no le pase la heredia que perdió contra Guadalupe. ¡Te lo pedimos, señor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No se vayan, ahora reparto. ¡Ya, mamá, le escuchamos empelando el ojo! ¡Ya, ya! Para que, Rodrigo Chávez, me invite a una de esas fiestas que hizo con 23 malucas. ¡Se lo pedimos, señor! ¡Ay, ay, ay! Con la bolsa, con la que sea. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben, por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacido. Hola, buenas, adelante, le escuchamos. Para que los carajillos de la liga hoy pierdan 10 a 0. ¡Te lo pedimos, señor! Yo soy liguista de CEPA. Otra llamada, doña Mamara Celi. Le escuchamos empelando el ojo. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Adelante, su petición. Para que, que los navas y de Costa Rica, y que a Harry no se le apague más el micrófono. ¡Te lo pedimos, señor! ¡Buenas tardes! Otra llamada, esto es Monumental, a Radio de Costa Rica. ¡Buenas! ¿Cuál es su petición? ¡Venga por acá, CEPA! ¡Buenas! Para que, para que la sujez deje de manchar el crédito de los ciudadanos y haga su trabajo. ¡Te lo pedimos, señor! Para que las demás cooperativas estén bien supervisadas. ¡Te lo pedimos, señor! ¡Penas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Ya llegaron los tamales! ¡No, no han llegado! ¡Ostra Alexander! Otra llamada, por favor, don Sixto. ¡Sí, adelante, pecador o pecadora, adelante con su petición! Para que le metan trescientos años de cárcel a esos ladrones de popeservidores, que lo pedimos, señor. Con mi burrito sabandero voy camino de Belén. Con mi burrito sabandero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El burrito sabandero ilumina mi sendero. El burrito sabandero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Otra llamada de Vantano Para Silviles Vamos con otra llamadita Adelante Adelante pescadoso Para que A Harry le den un micrófono Sin botones Te lo pedimos Señor Otra llamada aquí Monumentada en la radio de Costa Rica Adelante con su petición Hola Adelante Adelante le escuchamos Para que Disminuya la violencia Y muertes en carrera Te lo pedimos Señor Para que Norval Calvo se lance Para presidente Que lo pedimos Señor Comí burrito Sabanero Hoy camino Levele Ovi burrito Sabanero Hoy camino Levele Si me ven Si me ven Hoy camino Levele Si me ven Si me ven Hoy camino Levele Bueno Bueno Vamos con Peticiones Habladitos Sefa Hoy con una Habladita Suya Una Petición Suya Primero que todo Felicidades a su hija Nicolita Pura vida Muchas gracias Para que No cantada no Habladita Hablada Hablada Para que Que no es cantada Para que todos Empezando los ojos Tengamos mucha salud Y terminemos el año Bien Te lo pedimos Señor 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 Para que haya Más oportunidades De trabajo En Costa Rica Te lo pedimos Señor Para que la gente Tenga más Espíritu Patriotismo Te lo pedimos Señor Patriótico Patriótico Porque estamos En el mes de la pacha Hay mucha gente Que no decora Para que la gente Decore sus casas Con los colores Patriotico Te lo pedimos Señor Para que ahora Si Empiece el bar Sin ningún Contratiempo Te lo pedimos Señor Ya 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 Ese es Fefa Sí Yo le cambiaba Los pañales No me diga Vieras Que huevo Ay Tiene razón Sí Su petición Habladita Para que Keylon Navas Termine su carrera Aquí en el Zapriza Te lo pedimos Señor Señor Hernández Para que el Presidente Chávez Decrete el adelanto De la Navidad Para el primero de octubre Como en Venezuela Te lo pedimos Señor Señor Tomatón Su petición Ya para despedir Para que la sección De Tomatón Corazón Sea un bombazo Ahorita que viene De la Navidad Señor Siempre lo es Con el burrito Sabanero En camino De Belén En el carrito Sabanero En camino De Belén Si me ven Si me ven En camino De Belén Si me ven Si me ven En camino De Belén Tóquitos 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 Apúrate Apúrate Mi burrito Que ya vamos A llegar Tóquitos 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 Apúrate Mi burrito Vamos a llegar Jesús